A falta de Liga o de Champions, los aficionados al fútbol nos tenemos que conformar con los partidos amistosos que van a celebrar las diferentes selecciones nacionales. La nuestra está allá en Estados Unidos, vamos a disputar el primero de dos amistosos aquí, concretamente en un estadio que no nos trae precisamente buenos recuerdos para los españoles, especialmente para Luis Enrique. Y no se dice por casualidad, en ese estadio la selección española cayó eliminada en cuartos del Mundial del 94 ante Italia tras un duro codazo de Tassotti a Luis Enrique. Y aunque eso queda lejos, hay más razones para que se juegue este partido. Por un lado los jugosos ingresos que se lleva la federación por este amistoso, más el del martes en Venezuela, casi 5 millones de euros. Pero al dinero hay que sumar las ganas de revancha. En frente está Estados Unidos, selección que ya venció a los T del Bosque hace casi dos años, en Sudáfrica, en la Copa Confederaciones. Una victoria que dolió y que ahora en su casa quieren devolverle esa afrenta. Para ello, después de dos semanas de descanso en la mayoría de los jugadores, excepto los del Barcelona que vienen de festejar las Champions, hay que llegar lo mejor preparado posible. Por ello, para el largo vuelo que ha realizado la expedición española hasta Boston, unas 8 horas, prohibido dormir. Cartas, películas y hasta anécdotas que contar, como la de Iraola, recién casado y sin luna de miel. Yo como ya vine la última vez con la selección, ya le fui medio avisando ya para el tema y bueno, luego tenemos más vacaciones. O sea que bueno, cuando acabemos esto ya me ha dicho que ya está preparada con las maletas para marchar los dos otra vez. Pero sobre todo, buen humor para olvidar todo lo que pasó entre los jugadores del Madrid y del Barcelona. Porque en Estados Unidos hay que volver a estar unidos. Bueno, pues uno de los que unen en esas elecciones es el capitán del Barça, Carlos Puyol, que esta vez no ha podido viajar con el resto de los internacionales porque fue sometido a una operación de rodilla ayer, fue sometido a una artroscopia. Se supone que tiene un plazo de tres meses de recuperación, pero Puyol, el capitán del Barça, ya ha dicho que él lo va a limitar de dos a un mes. Puede acortar o se alargan los plazos. ¿Se acortará o se alargará? Hombre, pues él parece que tiene la idea de, todos lo conocéis, de acortar. Ya sabéis cómo es. Nosotros le vamos quizá pues frenando un poquito. O le frenaremos un poco. Un cartílago, tiene un cartílago lamarde, bonito, un cartílago con un brillo excepcionado. Él quiere jugar hasta los 40. Y querer es poder. Yo creo que llega. Bueno, solo un traumatólogo puede hablar con esa pasión de un cartílago. En el Real Madrid no están pendientes de la enfermería, sino de la posible llegada de algunos refuerzos. Están muy pendientes del portugués que ha entrado y de este que están viendo. Del Kun Agüero, qué atención, habría fichado por la marca Adidas, que curiosamente no es Nike la que viste al Atleti, sino la que viste al Real Madrid. Además, la otra operación que manejan en Concha Spina, la que le comentábamos, del portugués Fabio Coentrao, que cada vez parece más cerca, aunque lo que pide el Benfica no creo que sea lo que vaya a aceptar el Real Madrid. 30 millones de euros por un lateral parece una exageración. Y aquí está Ruth Van Nistelrooy, exjugador del Real Madrid, que jugaba ahora mismo en el Hamburgo y que ha sido el fichaje estrella del nuevo Málaga con el que el equipo andaluz quiere estar en posiciones europeas la temporada que viene. Hoy es mi primer día en Málaga y me siento muy orgulloso de poder ser testigo de este acuerdo, en el que el gran beneficiado no es el Málaga Club de Fútbol o la UNESCO, sino todos nosotros y el futuro de nuestra sociedad. Dejamos el fútbol para hablarles de baloncesto porque tenemos la mejor noticia del día. Y es que un español como Pau Gasol ya ha anunciado oficialmente que va a jugar con nuestra selección en el europeo que vamos a disputar en las próximas fechas. Es importante la participación de Gasol porque el pivot de Los Ángeles no había estado en la última cita con nuestro equipo. Se ha ofrecido para estar con el combinado que dirige Sergio Escariolo y ayudar a nuestra selección. Atención porque los dos primeros del europeo, además de llevarse la medalla de oro y de plata, también tienen pase directo para los Juegos Olímpicos de Londres. Y al que están viendo aquí es a Ricky Rubio, el jugador del Barcelona que se rumoreaba no va a demorar más ya su llegada a la NBA. Fue elegido en el draft por los Minnesota Timberwolves y parece ser que va a estar en la próxima temporada en este equipo. Y ahí están viendo lo que sucede en la Liga CB, el Barça clasificado para la final y el Real Madrid con un pie fuera, sobre todo si pierde hoy con el Vizcaya Bilbao. Y en la NBA tenemos partidazo hoy, segundo partido de las finales, Miami Heat contra los Dallas Mavericks que podrán escuchar en Tirando a Fallar, que seguro que le dedican un pequeño aparte a Saquil O'Neal, el mítico pivot ahora de los Boston pero otra hora de los Lakers y de Orlando se retira. Y vamos a terminar con tenis, con las noticias que nos llegan desde Roland Garros. Buenas noticias ayer porque Rafa Nadal se clasificaba para jugar las semifinales. Tendrá que enfrentarse al que vaya a ganar después de derrotar a Söderling, al que vaya a salir de la otra semifinal. Él se enfrenta a Murray y en la otra, en la más difícil, están Djokovic y Roger Federer. ¡Gracias!